No se, ya lo aprendí ya, estamos al aire Podemos darle un fire Me invita Dale, dale Pon este Pon este Pon lo chilo Quita el auto-mage kill ¿Qué? El auto Ya Va a ser de 4, ¿no? I love you De los 4, ¿no? ¡Esto! ¿Esto lo invito para que llores? ¡Joder! ¡Ah, mierda! ¿A qué fue la... ...se me puso? ¡Toma de hoy! ¿No es verdad? Como te imaginé ¡No! ¡Como aguja en un pajar! Te busqué sin cesar ...bueno... ...queo el mar ...mista difícil de hallar... ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! De la Charlie que entra aún No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no No hay nada más Es caro Bueno, bien Necesito este, balas Las naranjas Aquí las verdes son Ah no, las verdes Chispado Ah este, tenemos que llegar al punto Supongo que es Trinomoto No, no dejo allá Es un narcotrata No, pero... Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí La moto tuya, la moto yo ahora sí Ten la moto peborlito No, no estaba pasando mal Salte, salte Salte, sube, sube Salte Me vas a bujear, hombre Sube, sube, sube ¿Dónde? Yo voy, yo voy Ahí me vas a narco, una cochera está Este, narco, busca este Balas, balas naranjas Verdad, ¿no? Ahí sí No, 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 naranja, naranja ¿Tiene control ya? ¿Tiene la moto? ¿Marco? Sí Vale, allí tomas las verdes Bueno, no seas huevón, ¿no? Dale, dale Tengo conocido el marco en futuro ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Necesito verles! ¡Ah, no! ¡Necesito verles! Hostia, mas tarado, no puede ser ¿Qué tengo acá? Ah, esta es la pistola Vamos, 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 vamos Vamos allá, vamos allá Vamos allá, güey ¿Qué haces? ¿Dónde vas, oye? ¿Dónde? Al amarillo, al amarillo Atrás, atrás Al amarillo, güey ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ah, oh, güey, ¿qué haces? ¡Dónde vas! No me dirigen ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¿Te amores de casas? Sí, sí Ya, esta es lo que hago Sí Si ven acá, revisan por qué te vas a voltear Sí, yo no sé lo que quiero ver ¡Marco, atrasado! ¡Están metidos, están metidos todos! ¡Que verdad! ¡Que verdad! ¡Era! ¡Van oído! ¡Ceja! ¡Van oído! ¡Ave, Dr. ¡Van! ¡Ay, ay, ay! ¡Ave! ¡ion! ¡Van oído! ¡Van oído! ¡Es que vale! Se acabó, güey. Se acabó, güey. Está abierto, te mato y te dejo. Ya, ya, pues. ¡No puede ir a la causa! ¡Vamos, no más! Siguiendo camino y... Está abierto con esta puerta, ¿ves? Ya, ven, ven, ¿cuántas? ¿Cómo estás? ¡Sabe, sube, sube! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Aaah, amigos! ¿Dispón? ¿Dónde se puede cerrar? Eh... ahí se puede cerrar. Ajá. Levanta primero una caza para... Sí, bala, güey. Nada. Se matamos muy bien. ¡Está mal, esta pepa se voltea, güey! ¡Depenarco! ¡Puta malo, güey! Es que es malo que lo bajó movido en... Deja de mover, ¡Depenarco! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! Como... Ay, ahí, ahí, ahí... Ay, ahí, ahí... Hay... Hay un car caught. Hay un car caught. Si puedes ganar el carro, nomás. La casa de arriba, la casa de arriba... ¡Sube, me sube! La casa de arriba, vamos a decir algo No, y toda la moto no había aprendido Puta, no sube esta huevada, me gasco Hay acá Buena vía No, no tengo nada Puta, no hizo amor Que voy a llorar huevo Mira, tengo un kit y primero los auxilios No, no tengo nada ¡Gracias! Ah voy a... Voy a te voy a implementar el 6 antes, ¿eh? Vamos a la casa de allá, de la izquierda, de la derecha. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Te lo estás haciendo por raro, no? ¡Ay! 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 Me fue el día, perdón. ¡Ja, ja, ja! ¡Baja, estamos a matar! ¡Vete, vete! ¡Vamos a la casa! Pero chapa de acá... ¡Bien, carajo! Encontré todo de acá. ¡Jete, jete! ¿Quién es por...? ¡Qué disparó! ¿Dónde? 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 ¡A la izquierda! ¡Me lajeó todo, cholo! ¡A la izquierda! ¡Jete, chete! ¡Dime, dime el coronar! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Hay uno más, hay uno más Está muerto Está muerto todo? Sí, tres, maté tres Yo uno No muerto nada, baboso Me sirve una muerta, vamos Puta madre ¿No se arriesgan? ¡Moto, moto! Ahí está el carro, reban Ok, mira por cuatro Tranquilo Lo tengo La guarda es de acá, nomás Oye, estamos usando arrojo, métete en la casa Acá está el narco Tengo balas, coche, señor Balas de qué, balas de qué ¡Políblele, güey! ¿Balas de qué, güey? Tengo contraídos, uno, cuatro A verles Oye, ¿de dónde disparabas? Tengo que disparabas Tom, te dan a la tarjeta de frente ¿Dónde onda? ¿Dónde onda? ¿Dónde onda? A ver, por... Es el duble Es el duble Es el duble, entre el duble y el 210 Tengo que salirme a ver tú. Tengo que salirme a ver tú. ¿Tienes balas? Echá para acá de acá y tiene como 300 balas. ¿Dónde? Puta, estamos lejos del punto. Puta, dos dos. No, no, no. Usted, Diego, deja el chaleco nivel 3, cae con nivel 3. ¿Sí? No agarras huevo. Estaban disparándolo. Voy, voy a pegar el carro. Voy a pegar el carro, no es ese carro. Echá para acá y ármate. Vamos, ya. No dejes ese carro, no. Acá está, vamos. Ahí, vamos. Tengo que ir a otro lado, porque ahí nos van a matar. Hay algo más ahí. Vamos rápido, vamos a ver si cierre. Hay algo más ahí. No, 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 no. No, no, no. Dee, en segundo. Espera, te pegó. No ¿Cuál es una mala beca? Oye, narco, vas a morir, cholo ¿Cuál es una mala beca? Narco, vas a morir, ¿eh? Narco, vas a morir, ¿eh? Oye, espérate, pedrillo Huevo ya muerto cinco veces por zona Oye, estoy corriendo, idiota Si hay otro carro, hile, narco No, huevo, lo reventaron ¿Y por qué no dices nada? Oye, te estoy diciendo que lo he reventado Huevo, puta madre Por la cagan estos babos Oye, te he dicho hace rato, espérame, huevo, se está cayendo ¡Me está llenando, huevo, huevo! Oye, me muero yo, creo ¿Dónde está el pitazo? Ven, 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 ven ¿Ya veo? Se con 7x Dale, dale, dale No, y otro No, tú no llegas, penarco Dale, dale, dale Se va a llegar, se va a llegar Me va a llegar, dale atrás Dale atrás, dale atrás Si llega, huevo Oye, tengo que ir a Tokio, huevo, solté con ti ¡Nombre! Tocí que lo voy a llegar ¡Nombre! ¡Para! ¡Para! ¡No, huevo! 200 300 33 44 40 40 40 Ese caro, mi nojo Ese caro, mi nojo Dale, dale, dale No No, 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 no No, 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 no Hay como 500 balas ahí No, no, no No, no Puta, a media hora te quedaste ahí buscando Si, güey Tú también, güey Te estoy diciendo que me esperes y no me esperes Pero qué, güey, me jodas, güey Es un marido, co Si Yo aquí, 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 aquí Puedo buscar un kit Aquí tengo un kit, chapen, chapen ¿Vas para acá uno? Yo quiero bala de acá, güey Ojalá no me sirven Ojalá no me sirven 45 Es que no me arrepentido Tengo balas de acá Tengo balas de acá Rorrito, piernas Ya lo cambié por una MG, güey ¿Quieres balas de acá? No, ya lo cambié por una MG Muy bien ¿Di segundos? ¿Di segundos? ¿Di segundos? ¿Por qué echamos el carro? Estamos en zona Espera que se cierra, a ver Eh, no hay nada aún ¿Verdad, no? Tenemos que ir al verde y al cerro ¿Qué se cierra primero? Puta que huevo Puta que huevo ¿Verdad? 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 Tengo en serio ¿Verdad? Si no paro Quita tu punto amigo ¿Qué? Quita tu punto Este carro de maldito Puta madre Te la jato, bru No, no se muero, no se muero ¿Qué quieres que era no...? Uy damme un kit, damme un kit He dado dos colombas Y Narco agarró uno Puta madre Narco Puta madre Narco que la mierda que mas rapido te metieron puta madre narco por que te pierdas weon hace rato bueno bueno si me estan metiendo a la casa y la casa y la pude ir de frente hace rato weon te quedaste con todas las salas weon ni cuando estabas looteando weon hace rato weon estabas looteando weon otro que me estas en punto me pude pensar agar te pude pensar agar quente ese puto te lo viste eh se to muriendo se to muriendo perro susto se remaja por ahora esto El tanque se arrastra con mi perro Tanque lo disparan Tanque lo disparan, dejo, dejo Tanque lo disparan Oye, a la vuelta Oye, dale Gratito 4 segundos, 3 2 no, donde estoy llevan mas espacio ¡ay de una locura bón! ¿Joder bón? avanza un poco, que queda un poco mas senta por acá, predio bón Ahí al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Lo hice, lo hice. De derecha. Ese, ese, ese. Apuntes, ahí, en el agua, en el agua. A frente tuyo weón, al frente tuyo. En la E apri.. Esa no me dices? Murió, weón. ¡HURAGÍ! Le había ganado a esa guapa. ¡Flipas! La firma fue tu culpa Penarco, ya te demoras Pero puto el tío está que me acaso, me acaso y seguía fue rodeando la hueva Y no es lo que me dio muy duro No me entiendo a ti ¿Cuál es el video? A mi no me hace enrobar, no se que mierda de emo Los niños murieron la Haciendo la ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Me rodearon No se lo hará bien Puta, dime, ¿qué me están mintiendo? Yo no, yo, payaso Me rodean más ¿Qué tal el de Pusset? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es que me hubo dicho? Gracias. Gracias. ¿Sí? Sí, está en mi casa. Vamos a casarlo, vamos a casarlo. 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 No, me vio. Esto fue de mi casa. Vamos a casarlo. 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 Voy a casarlo. Sí, oscuro. Tengo hambre Cuando quieras ¿En serio? Si, normal Ya voy a tu casa atrás ¡Habla! Chucho, no se vando No te vayas por donde están diciendo No te vayas por donde están diciendo No te vayas por donde están diciendo No te vayas por donde están Buenas tardes 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 Gracias. Marco, ¿qué tenías? Tenía una cara que recogí. Pero es un bala. Están al límite, ustedes no? Gracias. ¿Dónde? Seguimos. ¿Dónde? 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 Afuera de mi casa. ¿Dónde? 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 No, no, no,punkt la casa. Se metió su chat aкую. Es otro, es otro. Oigo, esos son miembros, ¿no? Sí, son tres peos. Ah, no escucho eso, ah. No hay nada. 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 ¿Dónde mató? Puta, está al frente mío. Usaba unos pasos nomás. No. Que el Javán me en su idioma. Muy bien. ¿Está acá? Sí, ahí. 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 Sí. Sí, ahí. Sí. Sí. Sí, ahí. Sí. 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 con todos los que robas no, cambio mi hato, decir lo que sea, pero todo deja de robar, ¿lo cuento de las obras? ¿como? deja de robar ¿donde? ¿donde? Diego manda, toca dale, rápido milta, milta o sea, que nos bote ¿hay una bota? sí, una bota, creo que sí, o no sé ¿dónde vas a ir al mar? oh, narco, tú bajas más rápido, ¿no? ¿cómo? tú bajas más rápido, ¿no? ¿cómo va a ser? SI me atapas las chifras gente como veinte como veinte, vos, si todo es neblina, ¿cómo fue? pues no hubo nada, ¿vamos? No, 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 yo tomo solo, tomo solo ¿Cómo? Carajo ¿Qué parece el fordor? No, no tengo trajeta de video ¡No me caigo! ¿A esta qué? Yo me lajeo de nuevo Puta madre, Gómez Se puso modo demon, mira esto Oh, se puso modo demon Madre se me lajeo Voy a reiniciar PC, ya vamos jugando, no me acuerdo ¿Qué decías? Se puso modo demon Te tomo foto, mira No, mira, a ver, a ver, toma Si, no me interesa Ahí está, mira, mira, ahí está, estoy subiendo Va a salir, va a salir No, weón, vamos a jugar Puta, no seas pendejo, me voy a una casa, eh No tiene nada ¿Has visto? ¿Has visto? Mira mi foto Ah, sí, vale, está bonito también Ni lo ha visto Chato, me quedo ¿Va a ganar con usted? ¿En qué juegas? ¿En todo? ¿En ultra? ¿Alto? ¿Va a ganar? Es chiquito ya Sí Se ve bien, ¿no? ¿Qué cosa? Subgráfico ¿Sí? Voy a verlo ¿Dónde él subió el disco? Sí Puta, creo que sí, ¿no? No O sea, no juegue con el disco, me parece ¿Qué mochila en el nivel 2, pero? Tengo, tengo Pero Nargon está muerto Si entra, tal vez puede jugar ¿Sí? Sí Pero ni siquiera estamos en punto Ni siquiera estamos en punto Antes que muera Parajo a la puta madre ¿Verdad, no? Estoy parado nomás ¿Verdad? Acá... ¡Mario! Putas idiota... Qué cunchazo, madre Víctor... ¡Mario! ¡Carajo! ¡Mario! No encuentro nada... ¡Suscríbete! ¡Mario! ¡Auto! 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 ¡Pues soy el frente! ¡Auto! ¡Auto! ¡Puta! ¡Están cuatro ahí! ¡El carro! ¿Se ve? ¿Cómo fue? ¿Ya terminaron? ¡Entra! 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 ¡Estás vivo! ¡Trans positivo bebé! ¡Jajaja! ¡Puta! ¡Encontré arma! ¡Por fin! ¡Muchas paaaack! ¿Qué? ¡Encontré arma por fin! ¡Nark! ¡Entra! ¡Adiós! ¡Cama de hoy! ¡Tengo acá M16! ¡Tengo este acá! ¡Puta! ¡Encontré! ¡Esto va acá! ¡Oye! ¡Nark! ¡Entra! ¿Estás vivo? ¡Oye! ¡Nos agarró el punto! Estamos lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Vamos a ver, no estamos en punto, vamos. Estamos lejos. No se te escucha nada, Diego. Ahora, ahora. ¿Puedes reconectar? ¿Qué? ¿Puedes reconectar? ¿Puedo volver a conectar? ¡Al toque, huevo! ¡Oye, el toque, toque! ¡Sus! ¿Dónde? ¿Puedes? Por eso, tío. Oye, ¿qué dices? No se hago. No veo carro. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Corre, no más nada de otro. ¡Dios de Dios! Corre, huevo. Encontré... 300 balas, huevo, muchas. Pero vas a morir, huevo. Un peor uno es. Y no me he cansado, huevo. O sea, me faltan muchas de nivel 3. Dejé 200 más. Pícala, cholo, pícala. ¿Qué, por ahí no había carro? No. Si, debe de haber carro, puta pistón. Puta, eso va a avanzar rápido. Mira cómo encontré un carro, huevo. ¿Encontraste? Se salgo a la pista, ¿se salgo a la pista? Ya, me metí, no sé. Dale, papi, dale, papi. No, 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 no. El camino más pendejo de este vaso. Este se volteó. Ay, qué mamiado. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, si즘, no le decimos, pero ya nos vemos. No la manda caer. Si, si. Uff, eres mi héroe. Qué cachas he visto. Hay otro carro, ¿eh? ¿Está marido? No, 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 no. Marca una casa. El azul, ¿no? No sé, yo estoy manejando. El azul, el azul de amarillo. El azul de amarillo, el azul de amarillo mismo. ¡Madre, oye, por la nada de mierda me ha gastado de spam! ¡Carajo! ¡Volvete a un mapa, abrón! ¡Volvete a la huevas! ¡Volvete a la huevas! ¡Suscríbete a la isla! ¡Suscríbete a la isla! ¡Muere! ¿Quién descubre eso? Tengo un kit. ¿El narco se reconectó? ¿Se conectó? Carro No me cargas la pantalla tan negra Ya te moriste No te escucho que caí Te estás arrastrando Ok, espera que me vas a recoger, ¿no me va? Yo no soy tu marido Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Conches, me dejé de ir abajo, que es el trabajo que tenemos Nos vamos, creo Sí, pero, perfecto Un minuto Al amarillo, ¿estás seguro? Ah, iba a ser el medio, creo Este carro va a explotar ya Ya vamos al otro medio Ya vamos al otro medio Seguido Seguido Bienumental Seguido El primer Gracias. Gracias. ¡Uf! Puto, ni siquiera hay nada más parece. A st ravwegas a mierda. ¡Prdes! ¿Qué? Espere, tú te movas. S vela a caer, no hay. ¡Mini, Mini! Se fueron... Se fueron más allá para el punto Oh, a pie o...? ¿Dónde se puede cerrar? Vete, viene. Se puta, por donde está, por ahí creo. No lo rompas nada, güey. No te encargo, así va a reventar. Pero hay casa a la derecha, ¿no? No. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! Detstare de eliminar la Narco Narco Del vehillingen ¿Qué estás? Si los detobes como huevón ¿Qué? ¿Te arreglaste? Si si, le puse puta alto rendimiento para que agarre con todo el en el vídeo ¿en cuánto juegas? ¿en alto o qué? oye gorrito no ¿qué? joder pide el pene y la boca ahí hablamos ahora traje este vídeo para que... voy a... Charlie va a entrar ahí ¿alguien más va a entrar? ¿alguien más va a entrar? mi pato va a entrar en medio bravis ay carajo que brindaron ay no uy otra vez ya toro ¿voy contigo o me voy a otro lado? ¿qué haces a razonarte como perro? ¿lo veo más real ahora? hola tiene que ir para acá oye voy contigo o voy a otro lado a esconderme no 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 es que me la no no Diego ¿Qué partas en la punta? ¿Tú haces donde, Diego? Me gusta hacer la capa, eh Joder, este gorrito en viejo hacen bajo, alto Pues lo veo con más color ¿Tanto? Mucha gente Soy yo, ah Estamos muriendo ya, 36 Diego, ¿está afuera? Si Si ¿Quieres que me mata contigo? No, eh Ni piensas que te voy a llegar, eh Ya, 35, eh En el principio ni el lugar No lo vena Pero no hay gente matar, no le sacerad Ah, no leؤ ¡Gracias! Se va a cerrar en el amarillo Tú irás Están al límite ¿eh? Tú irás Así me gusta Se cerrando para camiones de música Yo voy a mutear la música ¿Ahora salimos o que baje...? Yo sí voy saliendo Un poco más Dedo está afuera así que le doy igual ¿Me disparaste? Dedo está avanzando, me está dejando ¿Me disparaste? Ahí la mato por ahí huevón ¿Me disparaste? ¿Ustedes pararon, Diego? Sí, cogí una valla ¿No? 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 ¿Qué más si es? ¿Está avanzando? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Por qué no lo han conseguido ¿Por qué no se están despechando? No, esta es que no se despechando ¿Por qué no se despechando? No se despechando ¿Por qué no? Vete, dije en amarillo, weón Pero en amarillo no hay nada, weón En la de la casa, weón, de acá Shhh, hay gente ¿Dónde? Escuché pasos En la casa, en la casa Adiós, ayúdame Vete Ya mataron Arriba, tengo que disparar, weón Ese es mi tinca ¿Cómo me apoyan? Divisa, divisa, cae, se Si, weón, se ve todo el carro Oh, me mató ese rastro creo Oh, me mató ese rastro creo Ay, no, 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 no Oh, ah Me mató de lechero Me mató de lechero, no se vale Muerte instantáneo Echa de lechero, hombre Estoy muerto, pero si no tienen nada ¿Por qué no me ayudaste, men? Yo te dije, vamos echando Yo te dije, vamos echando Y tú me dijiste, si te arro no te ayudo Ay, qué anti-imbecil Traumado, eh Primera persona, a ver ¿Seguro? Sí, a ver Dale, gordito Primera persona SPP SPP Ya, me doy, eh Primera persona no me gusta Bueno Niña El ¡Suscríbete! ¡Valdo! 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 ¡Fucy salve, Valdon! ¡Valdo, apropos! ¡Valdo, wakepec- ¿Dónde? 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 ¿Argo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Argo está? Ruina, creo ¿Argo ya no hay nada? ¿Dónde? Ya, se verlo, se verlo Ya ¿A dónde entonces? A marido ¿Dónde? Hay varios ¿Dónde? Hay como... dos Alivario rota 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 No No ¿Dónde? ¿Dónde? Hay varios ¿Dónde? ¿Cómo hombre? Ahí está uno, Trino Ah, fuck Partido, madafucka ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Se mató, bebé? ¿De qué voz? ¿Dónde eras tú? Puta, nada, nada, jajado Ah, pedo aliento este hecho de mi vida Que joder Dale un besito porque no te mato Un besito Ay... Mira, Narquito, tú mismo eres ah Vamo' mor... No mapes Mate, mate, tú puedes ¿Dónde estás, Diego? Diego, direct narco Y hasta no le dije... Replegados, replegados Ja 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 ok, que cabra te parece salgante la idea Ese bolso, vamos vamos Estas animas hacemos caso de un arma de ir ahí Uy! no Muy rápido, tontín. ¡Maten! ¡Maten! ¡Ya! ¡Jajaja! La policía me llamando, ¿eh? Por que... Por que no están las huevos de eso... Yo dije, no tengo una reina, ¿vos? No hay nada, papi. Pero que tú, te frangamos. Tienes, ¿por qué no hay nada? Ahora, ¿tercep, tercep o no? Ya, tengo. No, no, pues... Algo quiero, quiero dormir, por lo que quiero fuerza, por lo que quiero hacer Pues temprano Si solamente vas para robar Quien sigue acá, no es puta madre, me voy bien Quien sigue aquí ¡Gracias! ¡Hospital! 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 ¿Hospital o prisión? ¡Presión! ¡Presión! ¿Puedo ser? ¡Presión! 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 Marco informa ¿Estamos solos? Solos, solo, solo, muchachos, solos ¿Seguro? ¡Porro! ¡Hospital! ¡Presión! 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 ah un arco informe puta madre que gpp noticias informe que te estás solo por feo donde has que matarte ah bueno No hay ni pincho acá arriba en la jata Oh, ¿qué hice? ¿Qué? ¿Qué? What? Tu arma ¿Me la agarro o no la agarro? Acá hay una... Pero sin balas Acá... Con nivel 2 Una micrófono Un reviso a los hangares, no, no Un nomás Un nomás Solo como se me da la regalada, ¿no? ¿Qué? ¿A Diego? Los dos, payaso Te cagaste con el chato que te van a matar Mentira papi chino Ahí se va a voceo No, no digas a nadie, güey No digas a nadie, güey Que te vea No mami, no Bromix, Bromix Au Bromix, qué asco Se lo ve a Kémix Otra M16 Vale, esto compadre, eh Son humo frescos Estás sentando, en la casa grande estás, ¿no? Estás en la casa grande No, te doy 10 Si quieres, no, man No estoy para robar No, no es mierda, vamos a otro lado ¿Qué pasa ahí, Diego? ¿La M16 dónde está? Se va, vamos Salgo de ahí y entra ¿Dónde la M16, güey? No Oh, el M16 Mejorlo Acá siempre hay en la entrada O sea, por acá había Uy, no hay nada, carajo Qué raro Ahí hay un buggy, creo Me aparece Hay un tanque, ahí hay un tanque Acá nos vamos a Pochín Ahí hay una moto Acá hay un buggy Vamos, vamos, vamos Tracidos Ya no lo creo que maneja Hasta dónde vamos, hasta dónde vamos Vamos, vamos, vamos Hasta ahí, eh ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ahí, esa es la pista ¿Estás seguro? Oye, punto azul, ¿estás seguro? Si Vamos a lootear si quieres Si quieres, si quieres Al toque, fea Me voy, ah Sube No, no, no No, no. ¿Qué es eso? ¿Estás yo? No, 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 no. ¿Estás yo? ¿Estás yo? ¿Estás yo? ¿Estás yo? ¿Estás yo? Ya mira, ya mira. Solo puedo que sea bueno No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este Dreen llega rápido, va a lutear y nos caga. Este bot este abierto. ¿Está abierto? Sí, capaz de... Está abierto, ¿eh? Volvemos a otro lado, muerto, muerto Otro lado, marca Marga, agarré tu muerte Vaya, la jato del frente, de dentro Marga, boludo Marga ¿Dónde? Esa es la del frente Tío Tomar, que idiota Joder, puta madre ¿Dónde sale? ¡Gracias! ¡Des Mujer ¡Saraca! ¡ acontecer ¡Suscríbete! 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 ¿Qué disparó? ¿Qué disparó? ¿Qué disparó? ¿Qué disparó? ¡Oye! ¿Qué disparó? ¿André? ¿Por otra cosa? ¡Oye! ¿Qué disparó? Tengo que disparar ¡Vamos! ¡Vengo enfermo! ¡Vamos a buscar el carro! ¿Cómo le gusta lootear, no? Mira aún se mataron a mi mina ¿No? ¿No? ¿Pasamos puente? Te arrastro Ah, la puente se va a cerrar creo ¿Quién quiere el carro? ¡Vale! ¿Quién quiere el carro? ¡Vale! Ahí no es looteado porque si no se hubieran agarrado el carro ¡Vale! 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 Acá arriba está el cabrón ¡Cachamos! ¡Por chivo! ¡Vale! ¡Papí! ¿Qué? ¡Entra, penda, entra, pidego! Como los SWAT Ah, sí, sí, sí Casi lo mato a este huevon Se cae ahí parado con un pez Están en la casa de frente creo Vamos ¿Vamos? ¿Vamos a la frente? Si Aca falta lutear porque encontré mochila nivel 3 ¿De dónde dispararon? ¿De dónde dispararon? No me encaseó Diego ¿No es parado? No Yo no tenía ya de coquete ¿Qué? Este es el loco No 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 ¿Con qué armas tienes? Escopeta de... No 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 Marca pin. Ya está marcado, vamos. Vamos a pasar, vamos a meter más bala. Si me tumban, ponen contra de uno. Mirá. Y sigue manejando nomás. Hice dos pa' usted, mira el pinche. Ay, está ahí. ¡Vamos! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ahhh! ¡Estoy unido! ¡GAS! Jajajaja Había pasado tan rápido Jajajaja Ahí está, eso no pasó bien en vivo, ¿no? No puedo verla Deja de ver cómo va la audiencia Ahi está ¿Qué tanto vi, güera? Puta de... Están calados de mamá gente de mí Desde las 9, desde las 9, cero